Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues en este momento vamos a marchar hasta Valencia, pero antes de marchar, quiero explicar un poco el por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar en unos segundos. Recientemente, cuando estuve en Portugal e hice la entrada en Extremadura, en Alange, visité un vivero. Ese primer vivero que hace reproducción in vitro de Nogales también tiene una producción de higueras. Y me llamó muchísimo la atención esa producción de plantones de higueras. Y para hablar de higueras, vamos a darle los buenos días a Carlos Baisili, director e investigador del Centro de Experiencias Cajamar de Paiporta. Carlos, buenos días. Buenos días, Antonio. Carlos, pues ya te digo, me encontré con ese cultivo, con esa producción de plantones de higueras y luego, pues días después, vi que vosotros tenéis un estudio sobre cultivo de higueras en superintensivo bajo cubierta de malla. ¿Tan interesante está este cultivo de higueras? Bueno, es un cultivo de los que está creciendo en los últimos diez años, cuando hablamos de cultivos frutales. Hay que pensar que en el mundo se hacen más de un millón de toneladas de higos. Predominan países como Turquía, que produce más de 300.000 toneladas. Luego se encuentra Egipto, casi con 200.000. Marruecos, Argelia, Irán. Y España ya aparece en sexto lugar, detrás de estos países, con cerca de 50.000 toneladas. La principal comunidad autónoma es Extremadura, que destina casi 6.000 hectáreas al cultivo. Luego está Andalucía, con 2.000 casi 500. Y Valeriares, con una superficie similar a la de Andalucía. En ese cultivo, la modalidad de producciones en Extremadura tiene mucha importancia el higo seco, que lo dejan caer al suelo y de ahí lo recogen como higo seco. Y luego como fruta fresca. Realmente es una infrutescencia. Como bien sabe mucha gente, hay como dos modalidades en la producción de higo. Las brevas, que son las primeras que vienen. Esas vienen a principios de junio. Aquí en Valencia decimos vacores, que es el nombre en valenciano de la breva. Decimos vacores per Sanchuan. Por San Juan, vacoras. O sea, en San Juan es donde predomina la presencia de las brevas. Esa es una primera producción de yemas que en el invierno anterior quedaron paradas y son las primeras que evolucionan en la primavera. Y luego viene la producción de higos, en donde los meses de julio, bien avanzado, agosto, septiembre, es donde predomina la producción de higos. Bueno, en cualquier caso, como digo, es un cultivo en el que ha pasado de mantenerse higueras que todo el mundo ha tenido en alguna casita de campo o dispersas por ahí. La gente ha aprovechado los higos que le he dado a esa planta. A tener ya plantaciones regulares con su instalación de riego por goteo, etc. Un cultivo que se adapta al secano. Pero evidentemente, si lo cuidamos y hacemos un manejo agronómico adecuado, pues conseguimos mejorar su rendimiento. La cuestión es que, en nuestro caso, montamos un proyecto. En este caso, una empresa que dedica a vender productos, sobre todo sustratos, que es Proja. Nos propuso un proyecto y base en el que, en el proyecto, lo que buscábamos eran la posibilidad de producir frutales dentro de invernadero. Y, en este caso, con cubierta de malla. Y el tema funcionó en las higueras, pero el resultado ha sido un resultado espectacular. ¿En qué sentido? Pues yo siempre digo que la tecnología de cultivo sin suelo la conocíamos en nuestro centro, tanto de las Palmerillas como de Valencia. Los equipos que aparecieron los sistemas de cultivo sin suelo los venimos utilizando y manejando. Y yo siempre digo que en las higueras hemos empleado el conocimiento de, prácticamente, el manejo de un pimiento o de una berenjena. Es el que hemos puesto a disposición, pero en este caso, para las higueras. Con un mayor volumen, con tenedores de 30, 40 litros, con fibra de coco, mezcla de turba también. El desarrollado bajo malla nos permite, por un lado, evitar presencia de muchas plagas. Presencia de pájaros, que cuando sabéis que los higos están maduros, pues a los pajaritos les apetece un montón. Pero mosca de la fruta o la mosca negra son plagas que evitamos directamente con la calocación de malla. Luego, estamos implementándolo con estrategias de control biológico, con suelta de auxiliares. Está funcionando muy bien. Pero el tema es que, generalmente, esto lo empezamos en el 2019, de los esquejes esos que esto ha visto en los viveros, eso es lo que plantamos normalmente en el mes de mayo. Eso evoluciona y ese mismo año, esa misma campaña, empezamos ya a coger higos. De manera que, incluso el año pasado, hicimos una nueva plantación en la que, en ese primer año, recolectamos con la variedad Brown-Torkey en torno a los 30.000 kilos por hectárea de producción comercial. Ya no es importante ese rendimiento, eso es primer año. Cuando nos vamos al segundo año, cuando sumamos brevas, higos o la modalidad que sea, sobre todo en la de higos, nos podemos ir a 80, 90.000 kilos por hectárea. La producción es espectacular. Pero ya no solo eso, sino lo importante es el calendario de producción. De manera que, si empezamos con brevas, la cosecha empieza a finales de mayo, principios de junio. En julio enlazamos con la producción de higos y, de manera ininterrumpida, venimos cogiendo esos higos. Y, en estos sistemas de producción, se alargan hasta finales de diciembre, a veces bien metidos en enero. Cuando es producción de primer año, el año pasado llegamos a producir, el año pasado realmente es este año, llegamos a producir hasta la primera semana de febrero. Y eso nos da la posibilidad de estar durante siete, ocho meses produciendo higos de manera ininterrumpida. Evidentemente, muy forzado, un sistema de cultivo muy forzado, con altas densidades. Estamos hablando de dos plantas por metro cuadrado, que luego dejamos a unos cuatro o seis brazos por planta. Y que no todas las variedades se adaptan a este sistema de producción, eso hay que decirlo. Hay algunas que funcionan muy bien a nivel productivo, como es Brontorque, como es Dalmatí. Otras dan una respuesta interesante en lo que hace referencia a la producción de esas brevas, como es la variedad, por ejemplo, San Antonio, aunque luego su comportamiento no es tan bueno en la parte de producción de higos. Pero, bueno, con el conocimiento que hemos ido adquirido y lo hemos ido trasladando, si entráis a Plataforma Tierra y veis un poco las publicaciones que hemos ido desarrollando en relación al cultivo de la higuera, veréis los resultados de estos últimos años, en donde cuando iniciamos, ya digo, nos pilló directamente la pandemia. Empezamos en el 2019, en el 2020 nos cogió la pandemia y allí prácticamente solo en nuestro centro de Cajamar solo atendíamos visitas, pues prácticamente para que viesen el cultivo de higuera, ¿no? Y es un poco lo que hemos venido desarrollando en estos últimos cuatro años. Carlos, tengo un par de preguntas. Entiendo, por lo que has dicho, eso de mucha densidad, sería una plantación tipo espaldera, ¿no? Sí. El entutorado sería similar al que en Almería la gente puede asociar a un cultivo de berenjena, por ejemplo, que podría ir con hilos individuales a cada rama, o en este caso nosotros lo que hacemos es colocar hilos laterales y las ramas las llevamos hasta dos o casi dos metros y medio de altura. Carlos, otra cosa que quería un poco explicar a los oyentes por si no, es decir, dentro de la higuera hay dos variedades, se puede decir, que luego variedades comerciales, es decir, la brevera es la que te da una cosecha de breva y posterior una cosecha de higo. Y luego está la higuera que solamente te da cosecha de higos. ¿Es así? Sí. Hay variedades que se llaman bíferas, que dan brevas y luego dan higos. Y hay variedades que son uníferas, que solo dan higos, no dan brevas. Por ejemplo, Dalmatí es una variedad bífera, pero por ejemplo este año dentro de las brevas no da una producción de brevas interesante. Aunque es bífera, como en la producción de brevas no se comporta muy bien. O las hay que simplemente dan higos. O lo que estamos viendo en este sistema de producción es que algunas de ellas, la producción interesante la hace de brevas. Y de higos hacen higos, pero no conseguimos esa producción interesante, esa producción, ese rendimiento alto, ¿no? Carlos, otra cuestión sería la fecundación de ese higo, bueno, ese brote de higo. Es decir, en vuestro estudio, ¿es necesario el cabra higo o el cuajo se realiza con otra técnica? El cabra higo es otra variedad. Aquí, tanto las brevas como los higos, lo que realmente estamos consumiendo es una infrutescencia. Es un fruto que todavía no ha evolucionado. Es un fruto desarrollado en el que lo que hacemos es consumir la parte interna, ya digo, de una infrutescencia. Pero no requiere de ningún tipo de polinización. Ajá, o sea que brota ni la aplicación de ninguna hormona ni sustancia similar, ¿no? No, no hemos jugado con ello porque es un cultivo, como cultivo menor, tiene muy pocos productos fitosanitarios autorizados y no hemos jugado con la utilización de fitos reguladores, ¿no? Si jugásemos con ello seguro que íbamos a conseguir cosas interesantes, pero lo primero que habría que ver es si están autorizados. Digamos, nos hemos movido en el entorno del manejo del cultivo con este sistema súper intensivo y, ya digo, el resultado productivo está siendo muy interesante. Y esos calendarios de los que antes hablaba, al final, se manejan con diferentes edades de la planta, diferentes variedades. Evidentemente, las hay más sabrosas y menos, ¿no? Brown Torquei, por ejemplo, es una variedad muy adaptada a este sistema de producción, pero no es la variedad top a nivel de calidad organoléptica. El mercado, a veces, sobre todo en estas fechas, pues prefiere un higo de estos negros, un poco agrietado, que es un poco la percepción que tenemos del higo de muy buena calidad. Y en la práctica sí lo es. Estas variedades cultivadas con este sistema de producción producen, pero no conseguimos los rendimientos espectaculares de los que antes hablaba, ¿no? Sino que son variedades que producen puntas de rama, producen tarde y no son tan productivas. Carlos, los datos que has dado de llegar a una producción por hectárea hasta 90.000 kilos, ¿a poquito que se venda a euro y medio? ¿Rentables, no? Bueno, si se consigue vender a ese precio, desde luego el sistema es muy interesante. El sistema que hemos puesto a punto en nuestro centro de Cajamar lo consideramos como interesante. El tema es que luego comercialmente le podemos dar salida al producto. Comercialmente lo que estamos viendo es que ya en los supermercados se está vendiendo higos. Antes no veíamos higos en un supermercado y eso ahora mismo se está viendo y es un poco lo que está despertando el interés. El consumidor está cada vez utilizando más este producto como consumo y esto incrementa su utilización. Se está exportando también. Hay gente, aquí hay productores que están haciendo ya plantaciones regulares y que se encargan de confeccionar y exportar directamente, sobre todo a Alemania. Ese mercado está creciendo también. En la medida que crezca ese mercado, pues hará también interesante la producción de higos. Carlos, quizás la parte oscura o negativa de este cultivo y de estos estudios quizás sea el hándicap de la mano de obra, ¿no? Sí, evidentemente. La recolección es uno de los hándicaps en este sentido. Con este sistema de producción superintensiva, pues manejando carritos, como cuando estáis en un invernadero. A veces hay que asociarlo al cultivo de una berenjena, ¿no? Pues metidos con un carro dentro del invernadero y haciendo recolección y encajado al mismo tiempo, prácticamente puede estar recolectando y confeccionando el producto. Es un producto de una vida post cosecha muy corta. La post cosecha es importante. Manejar bien el frío en el producto, recolectarlo en el punto de madurez interesante. Tiene que estar bien maduro para que el consumidor aprecie el producto. Y luego, si hay que pensar con exportación, pues fíjate, no podemos recolectarlo demasiado verde porque si no, el consumidor no iba a aceptar el sabor de esos higos, ¿no? Carlos, ¿y...? Luego se puede destinar también a mermeladas, evidentemente. Siempre tiene que haber una fórmula en la que, sobre todo en un golpe de producción, porque estas producciones importantes que os estoy comentando, principalmente en la parte de higo, se producen en el mes de agosto. En el mes de agosto se produce una explosión. Ahora mismo estamos recolectando prácticamente todos los días. A una planta le hacemos un repaso o diario o día sí, día no, necesariamente porque ahora está en el momento álgido de la producción. Carlos, tampoco se puede descartar la industria de ese higo seco, que hay muchísimos productos elaborados con higo, no solamente en la mermelada, es decir, el pan de higo, dulces de higo, hay lo que quieras. Claro, yo ahí lo veo muy interesante, sobre todo, como digo, el producto en fresco es el que es, pero si tú, en un nivel de producción determinado, pues durante un mes se te produce una explosión en la producción de higos, pues posiblemente habrá que buscar alternativas, no solo destinarlo a productos frescos, sino a transformación del producto también. Carlos, pues muy interesante lo que nos acabas de comentar. Fue un poco curiosidad o coincidencia de ver allí los plantones de higuera y me decían que se vendía muchísimo en Portugal. Y fíjate los datos que acabas de dar, que Portugal es el país donde más estaría hay de superficie de higuera en este caso. Crecerá, en este momento, no es de los países importantes, porque antes está Grecia, antes hay otros países en Europa, como he dicho, el principal en Europa es España, pero Portugal, incluso esta modalidad, ha habido visitas, están visitando nuestras experiencias constantemente agricultores, algunos agricultores de aquí que luego se van a invertir a Portugal, me consta que alguno tiene interés en hacer explotaciones importantes en Portugal, incluso en la modalidad que ahora mismo aquí estamos comentando. Eso, evidentemente, puede hacer crecer el cultivo de la higuera. Lo importante es que no nos pasemos de frenada, que financiamos a parte de producir lo que el mercado pueda consumir. No es la primera vez que con un producto hortofrutícola nos hemos embalado y luego las cosas no nos han salido del todo bien. Creemos que hay una posibilidad, lo que se conoce como un cultivo alternativo, pero lo hemos de tratar entre todos, lo hemos de tratar de manera adecuada para que al final mantenga ese nivel de rentabilidad adecuado. Carlos, ¿en qué zona de Portugal es donde se está sembrando esta producción de higuera? No te lo puedo asegurar, porque, como te digo, sé que han venido algunos inversores, desde luego los agricultores están invitados o quienquiera puede estar invitado a visitar nuestro centro de Cajamar. Incluso las visitas las puedes solicitar por plataforma tierra. Y ya digo, estamos teniendo muchas visitas, mucha gente interesada. Incluso a mucha gente le pedimos que si hace alguna inversión en ese sentido, si monta alguna explotación, pues que nos gustaría incluso verla. Para el equipo técnico que estamos trabajando con este sistema de producción, nosotros en el centro experimental lo ponemos en unas condiciones, pero todas las plantaciones que puedan haber, pioneras, pues nos gustaría conocer su evolución, posibles problemas que nosotros no hayamos sido capaces de ver, pues que podamos ayudar a resolver problemas que puedan surgir, evidentemente. Carlos, muchas gracias por atender a los micrófonos de AgroRadio y compartir con los oyentes de nuestra emisora toda esa información que está ahí, bueno, pues procesando y elaborando ahí en el centro de Paiporta. Pues nada, gracias a vosotros por atendernos, por darnos visibilidad. Como digo, lo que aquí he comentado lo tenemos escrito en diferentes artículos publicados en Plataforma Tierra, se han presentado también en algún congreso nacional, o sea que no ha quedado en un cajón, sino que rápidamente estos resultados se han visto a la luz. Carlos Baiseili, director e investigador del Centro de Experiencias Cajamar en Paiporta. Carlos, lo he dicho, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Y a nuestra audiencia, pues nada, le emplazamos a que sigan en compañía de AgroRadio con su información agrícola y, cómo no, con su compañía musical. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius Dentonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. Dentonova, tus asesores de confianza.